Muy buenas, aquí seguimos con el Let's Play The Darks of Prepare to Die, la aventura de Paki, la no muerta elegida. Y nos quedamos justamente donde lo dejamos el capítulo anterior. Como siempre, cremosa manía. Ya está, me meten bien que pinchar. Que vuelve, eh. Que el pincho vuelve y quita el rato y te mata. Hombre, si te quedas quieto y espera a los pinches te mata, ¿vale? Lo que pasa es que te quitas aquí. ¿Qué hago que hay un hoyo en medio, vale? Bueno, a lo mejor no, aquí no era. O por abajo creo que hay un hoyo y te mata. ¡Ole! Están saludando. ¡Qué educados! Están poniendo la cabeza. Están saludando. Oh, ahí lo porquita. Oh, es que tiene un... Es despechoso, sí. Por eso, digo. Tiene un hueco ahí. A ver cómo se está poniendo la cabeza. Si no es que te saluda. Oh, es que... Es que no se dudaba. Guaja. Uy, oh, Dios. No. Aquí está. El poder de la cuesta. Un escalón por debajo. Eh. Te he hecho el perry. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Esto es trampa. No va. Ya está. Y es un alma caballero. Lo venable. Eh. Ya está. Proseguimos nuestras aventuras en las Calagumas. Pues... ¿Seguro que vas a hacer? ¿Para que ahí te matabas? Es que creo que en una zona de escaleras redondas hay un precipicio de muerte, ¿vale? Ese. Uy. Ese se ha matado. 200, sí, porque se me ha empodado el alma. Sí, sí, que se ha matado. Es que he visto que se ha matado, ¿vale? No es en plan de... Oh, mira. Otro botón. A ver qué hace. ¿Cuál? Abre el... Nah. Ha activado algo. Aquí hay por ahí. Creo que no hay nada. Ya está. Tú subes por arriba, ¿no? Sí. Ha activado algo que es lo que tienes que buscar. Básicamente. A ver qué mierda habrá activado. Hostia. Vamos a borrar la cámara. Es guapo que ya tienes el camino despejado. Sí. Creo. ¿Cómo me ha brillado? Mira. ¡Aja! Lo ves. Era eso que... Vale, pero... Sí. Nosotros no llegan ni de coña. No. Pues vamos para atrás. ¿Y qué? Para que te... No es necesario. Porque eso es medio atajo. Así que... Ve. Coño, qué susto. Ah, pues sigue por ahí. Sigue, sigue, sigue por ahí. Ah, sí, sí. Vamos... Vamos a despeñarnos. Por aquí, ¿no? ¿Cuál es el de izquierda? El que está distinto. Creo que es un... Hay un color... Distinto. Que está como más pálido. Sí, un poquito. Entonces... El otro si me pongo encima no pasa nada, ¿no? Fíjicamente no. Llegamos a quitar. ¡Eh! Flota. Bueno... Sí, flota, en verdad. Ya no flota. Me he quitado las ilusiones. Vale. Este es mierda. Este es el camino de pincho. A ver. Un lagarto. No... Se fue. Para que te de cosas para mejorar, hermano. A lo mejor te da... Titanitas que no se compran en los herreros. Por ejemplo. Si quieres volver a matar al lagarto, tienes que recargar la zona y vuelve aquí. Vale. Un poco coñazo, pero no desaparecen para siempre. A ver. A ver. Vale, ahora tenemos otro de España. El de los derechos tiene color raro, ¿no? Exactamente. ¡Ja, ja, ja! No contaban con mi astucia. Hemos vuelto... Sí, hemos vuelto al mismo sitio. Bueno mierda, ¿no? ¡Ah! Bueno. Pues hemos explorado un camino... Malo. Sí. Vamos a ver qué buscar el bueno. Por aquí no es entonces, ¿no? Sí, tiene que salir por el pueblo atrás, no hay camino. A ver. Mira por abajo. Vale ahí. ¿Qué va a hacer? Tiene que salir por esa escalera. ¿Eso de ahí? Sí. Así que supongo que si vas por adentro... Si hago el nota... No creo que te mate, pero no estoy seguro, ¿vale? Por ahí... Por ahí... Miraste. Pues... Pues la direta esa. Sí, porque estará allá. De ahí no hay nada. Yo lo tengo ya explorado realmente. Entonces tienes que buscar un camino... Ahí dentro, pero que vaya para... Para la izquierda. O te puedes lanzar. Pero... Ah, vale. Esto lo atajo. Vale, pues... Lo que tienes que dar la vuelta es el puente, pero no sé cómo... No me acuerdo. Ahí, a la derecha. Esto creo que no lo he visto antes. Hay cosas sin romper, así que supongo que no. Exactamente. Creo que era ese camino. Sí. El pincho. Es que tienes que dar la vuelta al puente. Sí, 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 sí. Que había visto una forma muy rara y yo... Qué mierda esa. Pues mira, coche, vienen a tirarme por ahí. A ver, ¿puedes pegarle un guento a hacer? No, ahí no. Ahí está. ¡Yahoy! ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Ti-to-ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Uf! Qué bonito ya está, ¿no? Que es el otro lado. Si te das cuenta. ¿Sabes? Si te das cuenta, mira lo que tengo. Es el numerito de arriba. Sí, sí. Te lo han dado... No, no, el hueco. ¿Dónde está? La tercera humanidad. Y el lado del hueco. Creo que esta es la última delante del ejército. No parece. ¿Qué pasa aquí? ¡Joder! No está personalmente cerca. ¡Pah! ¡Ve, caca! Pero me parece que esta es la última gran tercera. ¡No estás! ¿Qué book? Apaches. ¿Un gigante? No. No. Es un... Un NPC. Si te hubieras venido antes. Aquí. Está Apaches ahí. Cuando tú estás corretando por el puente. Haces... Y te... Y te... Gira el puente. Para que te caiga. Es... Es una mora de persona. Mierda. Y esto es... Se llama Apaches la yema. Eh... NPC, digo. Vale. Hombre, ahí... Tiene el comentario de bienvenido. Muere. Muere. Eh. Falta un. Ah, vale. Head. Ahí está. No por culo. El barrio. Sí. Oh, mira. Ayudante. No. No. Tiene que romperlo, vale. Lo pondrá aquí o algo así, ¿no? Tesoro. Eso es del juego. Eso es el Oscar. De Asatora. Que es el que te da el ejército. Hasta ante aquí. Porque es el único que te pone los mensajes. Tiene que haber una escadera, ¿vale? Tiene que haber una escadera, ¿vale? Creo. O no. Puto ahí te bajáis. No, si es el pinche. No. O puedes mirar al otro lado o lo buscáis. ¿El otro lado es esto? Sí. Es que parece que no hay vuelta atrás, ¿vale? Digo por eso. O puedes buscar ahí a tomar por culo. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? No. Muere. 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 No. No. Sí. La onda expansiva no es como el demonio ese, ¿vale? No. ni fichos y como tal no son excesivamente peligrosos vamos a hacer una pausilla en un momento que hay un imprevisto ahora seguimos y aquí estamos de nuevo ha sido un pequeño imprevisto que lo han llamado, he tenido que pausar un momentillo una llamada ineludible pero bueno ya está, estamos aquí sin problema hay una calavera ahí eso si lo he visto, lo estoy mirando y está muy vacío que han venido todos es lo que iba a decir, que han venido todos los tontos para acá pero no sé si lo que sabe, no estamos despachosos supongo que todas las malas pues no me ha dado por culo ya a ver, para que caminito vale el escudo siempre me ha abierto por si acaso hum hombre igual si salta desde arriba llega si pero bueno aquí no somos speedroman aquí somos unos muertos elegidos exactamente atagullis sarcophagos no no se rompe como una vez se ha roto y ese no ya 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 por decoración y punto ya 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 yo que se como el juego de cosas oculta y demás yo que se creo que se puede ver lo que te espera al final si el colega del herrero ostia puta joder yo no quiero tengo que enfrentarme a él no 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 tengo que enfrentarme a él no 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 tengo que enfrentarme a él como eso de desbloquear un jefe para desbloquear un jefe joder macho me parece que era ese no estoy seguro si vas corriendo lo coge te vas no tienes que enfrentarme como eso de desbloquear un jefe una forma de jefe si hay un anillo es joder 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 y a ay que asusto corre te tiro un rayo y te mata la cuenta esto tenemos que matar la cuenta no es el ni la mierda que he cogido una cosa que no sirve movisimo entonces estaba el objeto del jefe estaba en el otro lado no No veo, se me ha cambiado por la cara a dos manos. Se me ha cambiado cuando estabas corriendo del demonio. Vale, soy de defender. Estoy por el otro lado de la cosa interesante. Por el hoyo, que yo decía que no podías volver. ¿Qué hoyo? ¿No había dos caminos? No. Antes de la parada por la llamada. No. ¿Que has roto una puerta? No. ¿Una pared? ¿Qué digas? ¿Al principio? Al principio, al principio. ¡No! ¿Dónde está ahora? No. Ahí dice que te cae. Sí, si ya se ve con lo que tiene. Digo al principio de todo. Y ahí también te cae. Que ha roto un muro. Que hay un mensaje. Que tú piensas que era una señal de invocación. Ah, que por ahí no había salida. Joder, ahí entonces el anillo. ¿Puedes volver ahora si quieres? Pero no había salida en sí. A lo mejor sí. Es que no, que no había salida. Que no había ni escalera ni nada. A lo mejor sí, pero no estaban ahí vistas. A lo mejor estaba en la pared y tienes que saltar un poquito. Digo, lo que me refiero. Que mierda ahora. Un romántico. Con dos freshers. No, no hay nada. No hay nada. Hay nada que ver. Hay nada que ver. Sí que quería probarlo. Me hacía ilusión. Vale, vale. Yo digo por si, a lo mejor se ha cambiado, ¿sabes? Se carga un esqueleto El fuego ese como el que no da Si, pero como se la carga el fuego Si, como el fuego no, eso Vamos a ver hasta Los bombes ¿Eso qué es? ¿Los hombres en piñones? Esos Tanto el arco Seguro uno no, ¿vale? No, pero fuera Si, bomb, we ¡Se ha pegado el círculo! ¡Se ha pegado la cruz de la derecha! ¡No, no! ¡Echo sin! Ya, pero yo digo lo que ha pasado en el juego ¡Ay, Dios mío! ¡Qué asco de mando! ¡En serio! Y menos mal que me la he chiquismitado Y no me la he chumitado un jefe Y entonces ya es cuando me cago en todo ¡Esto es agua! No te preocupes, más adelante tendrás que enfrentar a ellos Código, acorde a tu nivel ¿Qué? Un caballero ¿Dónde has salido? ¿Qué te ha metido? No, ¿qué te ha metido? No es que te ha metido una chave. De arriba no se cubre lo que he dicho. Bueno, lo que he querido expresar. Por ahí recto llega el jefe. ¡Joder! No lo digo por si quisiera viva la hoguera esa o lo que sea. Pero si hubiera que recuperar la mierda que he perdido. Si, si. Te sigo. En general. ¿Ahora por el puente o no era por el puente? No me acuerdo. Pregunto. Pero por qué te dice que no había salido y estaba buscándolo. Seguro que era por el puente. ¿Para el puente ese? Si. ¿Para el puente? Si. Hay que ver el puente ese. Si, si. Está al lado. Es que... Entra ahí a la derecha. Es tal cual. Es muy... Vamos a ver. Tiene los colegas. El otro colega. ¿Está por ahí? ¿Para ver? Allí era algo que te... Que te ha dejado. Bueno, que te dejaste. Que hay un esqueleto ahí a la derecha. Si, si. A ver, pues le estás disparando. ¿No ves las escaleras que está ahí en la pared? No. Ah, pues tirame al suelo, ¿no? Si. Ahí está la escalera. Bueno. ¿Dónde está el otro enemigo? Ahí estaba la escalera. Si puedes subir para arriba. No te quedas bloqueado. Esas, ¿no? Si. Arriba está el arqueo dando por culo. Ahí viene. Ahí hay otro para allá. Ahí está uno allí y el otro allí. Es uno grandote. No hace más daño, pero... Esto no le puede hacer la calce por la farda, ¿no? Es muy grande. Ah, yo pregunto. Ya, ya, pero yo lo digo. Esto es el anillo, ¿no? Que mierda... Es bloqueo 11. Este creo que te da ranura extra para el chif o... No me acuerdo. Puedes mirarlo si quieres. No... Es un oscuro, se llama. ¿Eso, no? Si. Ah, debilidad de alguna manera. Con cien de ranuras de magia. Si, pues. Es la más rara. A lo mejor te da alguna, ¿vale? No... He mirado unas caras allí a la derecha. Si. Y otras allí a la derecha. A ver, es que... ¿Se ha caído algo? Creo que si. Me aparece. Ah, atrás había... No hay nada, no. El tío de la flecha está ahí. Este no puede saltar. Un poco no hay nada, ¿creen? No sé, lo que quiero es saber dónde salgo. Ahí atrás, 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 atrás. Y salta. Bueno, salta. Ah, vale. Eso. Que no veo una mierda. Eso era el camino... Este. ¿Dónde está? La fontuna esta. Cabezas explotadoras. Me revienta, ¿no? Ya. Y los tres celetos. No. Es un giro más claro. Vale. ¿Y la cabeza que se queda ahí encallada? ¿O no está encallada ahora? No, no está encallada ahora. No, no está encallada ahora. Han faltado tres aquí. Hacen que creo que ya... Sería una de ellas. Ya está. Me ha parecido una flecha aquí. Yo también. Por eso lo he hecho con el escudo. Y el bicho ese delante, si no te acerca bastante, no viene a por ti. Estaba custodiando... El objeto. Sí, los ojos de... No sé qué. Pues la ha custodiado muy mal porque me lo he llevado. Vamos a bajar por aquí. Oye. Me tengo bocado en el culo. Yo quería subir. No le dejaba. Me pongo a botar en el culo alba, tía. Vale, que tendrá un culito para comérselo, pero tampoco es para tanto. Hombre, tiene un culo... Seco. Bueno, ahora sí. ¡Cuidado! A ver si te cae, que te cae. Pico por el suelo. Sí, sí. Ahora sí es verdad que tiene el culo seco, pero... Cuando está resucitado tiene el culito para comérselo. Sí. Si te pones el escudo, se desbloquean las acciones. Vale. Digo, porque por eso no salía... Y ahora está Lobo Esqueleto ahí flechero, pero no está el... Subado muy señor. Haber estudiado. Ahí está. Estos muertos. Y el caballo de... Del S, ¿no? Del hacha. Cae del cielo, ¿vale? Del... Sí, sí, sí. Antes de venir aquello del cielo, porque es que ya... Había... Prevenido y sin frasco de este. Esa que tenía... Que me faltó un toque. Se ha muerto con la rueda para arriba. Qué tío. Ya. Se va a adelantar. Se va a adelantar. Se va a adelantar. De ahí. De donde tú estás, pero por arriba. Yo creo que tengo dos almas de esta. Humanidades, como se llame. Humanidades. De ahí donde está el ojero. Cae. Ahí está. Bueno, está... Está pilladillo, pero vamos, que ya... Eso... Te revienta, ¿vale? Lo que pasa que tiene... Vale, con... Sí, cuando el bicho se convierte en un tocho, ¿no? Sí. Bueno, te revienta. Cuando te reviente el escudo... Y haga... Pla, 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 pla... Te aturde y te mata, ¿vale? Eh... ¿Estás caballero? Ah, vale. Sí, sí. Ahí se ve... Se ve que yo ya... Se ve pillado. No sé si hay uno. O no hay ninguno más por ahí. Puedo matar a flecha. Eh... Es bueno. Vale, ya no. Es que el problema es que las flechas... Son como son las flechas. No. No. Con mano. Listo. ¡Oh! ¡El gran hacha! ¡Hijo de puta! A mí nunca me sale. ¿Eso que le pasa a esa arma? Está muy rota. ¿Cómo que rota? Creo que da la mejor del juego, ¿vale? Entonces... Lo que pasa es que va fuerte. ¿Lo abandono todo y voy a por... A por ella? Yo haría. La mía es que me gusta mucho, ¿vale? Mierda. No has visto estadística que es lo que quería, ¿verdad? Sí. 36. Sí. Pero está... Para mí está muy rota. Uff, lo malo es la fuerza, que la tengo un poco baja. Sí. Y obviamente va mal. Da igual ese movimiento, no sé qué parece la realidad, ¿vale? Es que... Es que quiero usarla. Es que ya como me la has vendido y demás... A ver... Y y demás... Dentro de cabeza es larga. Obviamente. No es como una lanza, pero... Me gusta por eso. Dentro de cabeza es larga. Sí. Es... Es mi del arma más favorita del juego, ¿vale? Entonces rompo el esquema y me dedico a subir fuerza, ¿no? Sí. De hecho no tiene que subir... Bueno, sí tiene que subir fuerza para coger alguna mano, pero... A mí es que me gusta mucho, ¿vale? Igual... A ti no te gusta tanto, porque a lo mejor yo lo exagero en mi mente, o lo que sea. Pero... Está muy rota. He perdido la lanza. Aquí todo. Y ahora podéis ir para atrás. Vamos a buscar el camino alternativo. Bueno, puedes por ahí, vale. Ahí es lo que quiero hacer. Pero es que en la nie... Bueno, ahí no hay niebla. Eso hay que te caer. Vas cayendo y lo coges. Sí. Es que... Por el hueco... Llega el... Vale, que ya no hay nada más, ¿no? Exactamente. Pues tú ya estás, ya has flora por aquí. Sí. Es que si te vas cayendo... Es más, también quiero volver para atrás para la hoguera. Por la humanidad, ya que la tengo. La gasto. Sí. Y la vivo. Sí. Es por la vi... Vale, ya que la tengo, pues la vivo y tengo la mierda esta. ¿Cómo se llama? La... Humanidad. Lo estu. Ah, vale. Lo fresco de estu. Y ahora creo que vamos a ir al RL. Me parece. Es que subí fuerza. Sí, pero que está al lado. Ah, pero es que quiero subir fuerza... Pero un montón de fuerza. Que quiero probar... La puta bicha esa. El arma. A mí es que... Esa arma para mí me encanta. A ver. Es una arma... Que después me super decepcionó. En el 2. No. Estaba más mierda. Estaba... Estaba arreglada, vamos a decirlo así. Te puedes tirarte uno de esos dos lados. No sé cuál, vale. Ah, puedo tocar a este, ¿no? Venga. Te puedes ir al mismo lado, vale. Vete para el otro. Sí, porque estás muy cerquita. Sí. Es capaz de hacer lo mismo. ¿Qué dirías que es lo mismo? Tío, tienes miedo. Miedo siempre tengo. Joder. Sí, es lo mismo. Un objeto. Ahí está el caballero... El caballero este. El caballero este. Gracha. Y ya atrás, ¿no? Esa pared no se rompe, ¿verdad? No. Joder, pues no era de aquí el herrero. Yo me curo. Este herrero también un poco... Coñacete... Encontrarlo. Tienes que tirar. Y te rompe una pared. El herrero, ¿vale? Bueno. Bueno. Ahora no se como que subieron tanta fuerza, macho. Hombre. ¿Y que es 36? Sí, lo sé. Bueno, a mí se arma... Es bastante rápida. Tiene un movimiento bastante elegante, pero... Tampoco te puedo decir si te gusta o no, porque no te lo he dicho... No lo has pues probado, ¿vale? No lo has visto. No lo has visto. No lo has visto. No está mal el herrero. Ahí está el amiguito. No venga. Para otro lado. Si Creo que por ahí abajo te puedes caer Ahí no te malas Creo Pero Vamos a prisionar primero Es que hay un ojete ahí Y es para tirarte Pero creo que eras por ahí Pero No sé Antes de todo vamos a la hoguera Si aguantarás Y la vivo Por lo menos Tengo que gastar almas Vamos por aquí Por la cascada La cascada indica el camino Tío que susto Si era aquí Si era ahí Un regalito Que te regalan un pinchado ¿Por qué soy así? Que una mierda Y la vivo Y en el siguiente capítulo veremos Por cierto El modo La vivo Pues bueno Yo creo que aquí lo vamos a dejar Si Y espero que os haya gustado El capítulo de Dark Show O el siguiente capítulo de Las aventuras de Spaki Te ha gustado En este vídeo Hasta luego Adiós 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 Adiós